Que lindo vaya amor Que lindo vaya amor Que lindo vaya amor Que lindo vaya amor Que lindo ver cuando empieza aquí la radiante primavera Que lindo ver cuando empieza la radiante primavera Verla contigo quisiera Pues sin ti no me interesa Que lindo vaya amor Que linda son Que lindo vaya amor Que linda son Que lindo vaya amor Que linda son Que linda son De ver en el llano A una linda bayamesa De ver en el llano A una linda bayamesa Con la flor en la cabeza Y el abanico de guando Que lindo vaya amor Que linda son Que lindo vaya amor Que linda son Que lindo vaya amor Que linda son Nunca la puedo olvidar, pero voy a recordar su imagen por su belleza Que lindo vayabón, las vayabezas que lindas son 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!